Bueno y un joven fue asesinado y su homicida herido mientras compartían en medio del toque de queda, esto ocurrió en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. Julia Flores nos amplía. Esta mujer se aferra al ataúd de su hijo, asesinado a balazos cuando compartía, pasada las 10 de la noche en el sector Los Ríos. Fue entre mi hijo que cayó ande suelo y yo me sentí al lado de él y él tiró los ojos y se murió, se le dieron un balazo. A quien acusan de dar muerte a Miguel Reyes de 21 años resultó herido en el mismo hecho y está ingresado en un centro de salud. El problema pasó con otra persona de aquí, la otra persona se dice que le quitó un celular a un muchacho de otro sector y entonces los del otro sector se fueron y de allá para acá vinieron armados con una pistola y cuando llegaron, ya usted sabe, lo engañaron y una vez le tiraron. Es algo muy lamentable, estamos muy tristes todos, porque él era un muchacho muy bueno del barrio y todos lo querían. Este fin de semana en los barrios del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y otros puntos del país, la gente volvió a violar el toque de queda sin respetar el distanciamiento social. Julia Flores, Noticias Telemicro.